El próximo fin de semana se cumplirá torneo departamental de baloncesto en silla de rueda. Sí, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Hace meses venimos trabajando para este evento. Este es el nuevo renacer del Club Orión de Barranca Bermeja. El evento es organizado por el Club Orión y ya están confirmados los equipos participantes. Ya confirmó Bucaramanga, Piedecuesta, Orión Barranca Bermeja y BCR Barranca. El desarrollo del torneo departamental se jugará en la polideportiva de la Cotra Eco. Se va a jugar el sábado 14 de septiembre a las 3 de la tarde a 8 de la noche y el domingo a la final de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pues nos hace falta algo de la logística, algo de la premiación, pero estamos trabajando en ellos. Este evento es para mensificar el nuevo renacer del Club Orión y que vean personas en situación de discapacidad para que se vinculen al club y que hagan algún deporte en situación de discapacidad. Los jugadores del Club Orión se han preparado de la mejor manera para asumir este reto. Sí, pues venimos con el equipo entrenando muy fuerte para darlo todo en este torneo municipal, que lo hacemos con el apoyo de mucha gente y le decimos a la publicidad de Barranca Bermeja que venga y nos apoyen para poder ganar más fácil con el apoyo de los barranqueños este torneo. Los partidos se cumplirán durante todo el fin de semana en horas de la mañana, tarde y noche. ¡Gracias!